¿Cómo están? Oigan, ¿ya saben qué se da la suerte cuando llueve? ¿Qué quiere decir que nos esté lloviendo en día de hoy? ¿Quién va a ser la próxima quema de gobierno? ¿Quién va a ser? ¿A poco nos vamos a ir porque está lloviendo? ¿A poco nos vamos a ir porque está lloviendo en día de hoy? Precisamente por eso vamos a ganar. Muchas gracias otra vez. Ya habíamos dicho que nos daba mucho gusto y que estamos muy agradecidos con ustedes por esta oportunidad de saludarlos. Pero ¿saben qué? Cuando uno los ve que a pesar de la lluvia, del granizo, del frío, aquí están presentes, yo les digo que es lo único que puedo hacer para corresponderles. Primero, morirme en la raya para convertirme en la jefa de gobierno de esta ciudad. Vamos a trabajar igual que ustedes. Contra viento, marea, granizo, perranas y todo lo que nos quieran aventar. Igual que ustedes, Alejandra Barrales no se va a doblar. Vamos a ganar la jefatura y vamos a ser el mejor gobierno que hayamos tenido en esta ciudad. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que vamos a hacer. Por eso los venimos a ver el día de hoy, porque es muy importante ponernos de acuerdo. El próximo primero de julio, los que vinimos en esta ciudad vamos a tomar una decisión muy importante. Vamos a decidir qué mujer es la que queremos que conduzca a los destinos de esta ciudad. Es una decisión muy importante, porque se trata de una de las ciudades más grandes. Se trata de los próximos seis años de nuestras vidas. Y les quiero decir que es muy importante que quien llegue a conducir los destinos de esta ciudad verdaderamente tenga el tamaño, tenga la fuerza. Y para decirlo en español, tenga las faldas bien puestas para tomar las decisiones que esta ciudad se quiere. Y ustedes saben muy bien que esa mujer se llama Alejandra Barrales. Y es muy importante que se lo digamos a la gente, porque a esta ciudad no le sirve una mujer que la hayan mandado a ser candidata. A esta ciudad no le sirve una mujer que cuando ve problemas se dobla, se echa a correr, le da la vuelta y va a esconderse detrás de su jefe. Esas no son las mujeres de esta ciudad. Aquí yo veo a muchas jefas, a muchas mujeres y yo sé que particularmente las mujeres, las jefas de Iztapalapa, son mujeres echadas para adelante. En español quiere decir que son mujeres rifadas, ¿no es cierto? ¿Cuántas jefas hay aquí presentes el día de hoy? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen jefa? Todos, ¿no? Aunque unos parezca que no, pero sí tenemos, ¿no? Bueno, pues les quiero decir que justo, justo por eso tenemos que esforzarnos, porque efectivamente las mujeres de esta ciudad somos guerreras. Ustedes lo saben, porque estas mujeres tienen que rifársela todos los días para sacar a la familia adelante. Y justo por eso, justo por eso hoy nos venimos a ver, porque necesitamos que nos ayuden a pasar la voz. Tenemos casi 60 días de campaña. Necesitamos hablar con la gente. Necesitamos ir a recorrer las calles de Iztapalapa, tocar puertas y lo más importante, necesitamos tocar corazones. Hay que platicarle a la gente qué diferencias hay entre una mujer y otra de las que podemos llegar a la jefatura de gobierno. Y yo quiero que me ayuden a platicarle a la gente quién es Alejandra Barrales. Necesito que me ayuden efectivamente a platicarles que igual que ustedes, yo también vengo de la cultura del esfuerzo. Que eso quiere decir en español, igual que muchas y muchos de ustedes, que vengo de rifármela desde abajo. Empecé igual desde abajo y eso a mí me obliga a entender lo que tiene que pasar cada mujer y cada hombre para salir adelante. Yo sé lo que significa estarse tronando los dedos porque no sabemos si nos va a alcanzar para el gasto, para la escuela, para el transporte. Yo sé lo que significa que en los hogares tendramos que estar decidiendo si pagamos el transporte o les damos para desayunar a nuestros hijos. Precisamente por eso, precisamente por eso es que entendemos lo importante que es ayudar a la gente. Y necesito que me ayuden a pasar la voz. Necesito que además de decirle a la gente quién es Alejandra Barrales, le platiquen de nuestras propuestas. Necesito que le digan a la gente que hay dos propuestas muy importantes con las que vamos a ayudar a la gente de esta ciudad. En esta ciudad tenemos más de un millón de hogares que están encabezados por mujeres. Son las mujeres las que tienen que mantener ese millón de hogares porque el marido está enfermo o el marido no puede encontrar trabajo. Y las mujeres son las que sacan el hogar adelante. ¿Qué vamos a hacer para ese millón de hogares? Primero, muy importante, necesitamos reconocer que para resolver el tema de la inseguridad necesitamos proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No los queremos cercanos a las adicciones. No los queremos como rehenes. ¡Bájale! 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 ¿Ya vieron que ya salió el sol? ¿Ya ven? Así va a salir el sol otra vez en esta ciudad. Vamos a ganar la elección y va a salir el sol para la gente de esta ciudad. Bueno, déjenme decirles entonces que es muy importante que podamos proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes porque es la única forma en la que vamos a poder enfrentar la delincuencia y la inseguridad. Por eso, a ese millón de hogares y a todos los hogares de esta ciudad, les vamos a apoyar instalando la red de estancias infantiles de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en esta ciudad. Necesitamos que haya guarderías al alcance de las familias. ¡La ciudad es diferente! ¡Con morales! ¡Al frente! ¡La ciudad es diferente! ¡Muchas gracias! ¡Al frente! ¡La ciudad es diferente! Justo de esto se trata, de que tengamos una ciudad diferente. Y les quiero decir que además de estas estancias infantiles, vamos a trabajar para atender un problema que está muy fuerte en nuestra ciudad. Seguramente ustedes conocen o han oído hablar de algunos papás, algunos hombres, también mujeres, pero son más los hombres, que les gusta tener muchos hijos. ¿Ya han oído de esos casos? ¡Sí! Aquí en Iztapalapa eso no pasa, es en otra delegación, pero por si ven a alguien que conozcan, necesito que me ayuden a pasarle la voz. Que le digan a esos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, que nos da mucho gusto, pero que cuando llegue Alejandra Barrales a la quepatura, nos vamos a encargar de que mantengan a todos esos hijos, porque no vamos a permitir más hijos abandonados en esta ciudad. El que tenga hijos, que los mantenga, los que quieran tener, pero que los mantenga, porque no podemos seguir permitiendo que haya niños sin que tengan garantizada la escuela, el alimento, la salud y todo lo que cada uno requiere. Por eso vamos a trabajar fuerte también para ayudarnos. Y también a los papás solteros, les quiero decir que cada vez hay más hombres que se convierten en papás solteros. Aunque no lo parezca, también de repente las mamás se van y dejan a los hijos encargados o de responsables con los papás. Lo importante son los hijos, por eso les vamos a ayudar. Y les quiero decir que para este millón de hogares encabezados primordialmente por mujeres, les vamos a apoyar con 2.500 pesos mensuales. Les vamos a ayudar y lo que vamos a requerir es que a cambio se queden a cuidar a sus hijos, que tomen las clases que vamos a tener para padres de familia. Necesitamos que sepan cómo vamos a seguir educando a los niños, porque nos ocupamos de muchas cosas menos de saber cómo educar a nuestros hijos. Por eso vamos a trabajar para esta escuela de padres de familia. Y algo muy importante también, en esta ciudad hay muchos jóvenes, particularmente en Iztapalapa, hay muchos jóvenes en preparatoria y en universidad que dejan la escuela porque no les alcanza para el transporte. Y les tengo una buena noticia, necesito que me ayuden a pasar la voz. Vamos a tener esta tarjeta, vamos a tener esta tarjeta, que es la tarjeta para estudiantes, la tarjeta Lago de la Ciudad. Esta tarjeta va a garantizar transporte gratuito para los jóvenes en preparatoria y en universidad. Necesito que me ayuden a pasar la voz. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! Bueno, pues esta tarjeta la vamos a estar haciendo llegar próximamente para tener los datos exactos de dónde están los jóvenes que requieren el transporte gratuito, preparatoria y universidad. Es muy importante entonces que nos ayuden a pasar la voz. Y para concluir, les quiero decir algo que hoy la gente está reclamando y que fue sobre todo la razón más importante para darle vida a este frente. El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano dimos el paso para convertirnos en un frente. Y lo hicimos justamente porque necesitamos tener la fuerza y el tamaño suficiente para resolver el problema que hoy más le pega a la gente, la inseguridad. Vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad y particularmente en las calles de Iztapalapa. No vamos a aceptar vivir con miedo. No vamos a resignarnos a que la gente viva con miedo. Vamos a trabajar para dar la batalla. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. A diferencia del otro proyecto, donde ustedes saben muy bien que la propuesta para resolver la inseguridad es el perdón a los delincuentes. ¿Sí lo han oído, verdad? Sí. Sí han oído que ellos les proponen amnistía. ¿Y sabían ustedes qué es lo que este proyecto hizo con el delegado de Tláhuac? ¿Se acuerdan aquel delegado que le comprobaron que desvió dinero para remodelar un restaurante que era el centro de operaciones del delincuente más importante de Tláhuac? ¿Sí oyeron esas noticias? ¿Saben qué hizo Morena para premiar a ese delincuente? Le dieron la candidatura plurinominal a la Asamblea Legislativa a ese exdelegado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nadie vaya a votar por ese exdelegado, prácticamente él ya es diputado local en la Asamblea. Ya tiene fuero y entonces nadie va a poder proceder contra él. Esa es la respuesta de Morena a la delincuencia. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros decimos que la ley se hizo para cumplirse y lo que vamos a hacer es con toda la fuerza, pero sobre todo con las faldas bien puestas, le vamos a dar la batalla a la delincuencia y le vamos a ganar esa batalla. Vamos a recuperar el orden y la paz en las calles de Iztapalapa. Eso es lo que vamos a hacer con el apoyo de todas y de todos ustedes, porque eso es lo que se merecen nuestros hijos y nuestros jóvenes. ¿No es cierto? ¡Sí! Precisamente por eso es muy importante que trabajemos estos próximos días, porque nosotros no nos creemos esa historia que nos quieren contar. Nos quieren decir que ya ganaron y que ya están celebrando prácticamente el triunfo. Yo les quiero decir dos cosas a todas y a todos ustedes, para que no nos vayamos a creer esas historias. Esas historias ya las vivimos. Yo ya las viví por lo menos dos veces. Ya estuvimos platicando y ya estuvimos con los que festejaban que ya habían ganado. Y ya vieron lo que pasó. Dos veces dijeron y cantaron victoria y dos veces del plato a la boca se les cayó la sopa. Así que yo les quiero decir que no nos creamos esas historias. Y algo adicional, algo que es muy importante decir, porque aquí de repente oímos que nos dicen que las probabilidades cuentan y nos andan vendiendo datos de encuestas y de muchos números. Yo les quiero decir que eso no necesariamente es así. Ustedes se acuerdan, creo que fue el año pasado, cuando muchas encuestas decían, cuando había la elección a la presidencia en Estados Unidos, hace un año o dos, ya no sé ni cuánto hace, dos, ya hace dos años, ¿se acuerdan que todas las encuestas durante casi seis meses daban como ganadora a Hillary Clinton, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el mismo día de la elección todas las encuestas decían que el personaje que hoy está de presidente no iba a ganar, ¿verdad? Y ya vieron lo que pasó el mismo día. Bueno, pues sí, hubo otra muy parecida allá en Europa con el famoso Brexit, ¿se acuerdan? Le preguntaban a la gente si se iba a salir del acuerdo económico europeo y todas las encuestas decían que no. Y el mismo día de la elección decían que no. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente votó diferente a lo que decían las encuestas. Esto nada más se los comparto para que veamos que eso de que las encuestas dicen está por verse. Y por último, muy importante, a mí siempre me han querido contar muchas historias desde que era niña. A mí me dijeron, como una de mis primeras historias, que yo no podía ir a la escuela porque era niña y no iban a gastar en las mujeres porque las mujeres no íbamos a tener futuro. Yo no me creí esa historia. Me puse a trabajar desde los 15 años para pagar mi escuela, para sacar a mi familia adelante y logré terminar mi carrera como abogada, como maestra en la administración pública. Y luego me contaron otra historia. Me dijeron que no entrara la política porque la política no era para las mujeres, que no me iba a ir bien. Ustedes ya conocen mi historia. Saben muy bien que he sido tres veces secretaria de diferentes gabinetes. Secretaria de Turismo, secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Educación. He sido cuatro veces legisladora, senadora de la República, presidenta del PRD, y sé que por su apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. ¡No ganes! ¡No ganes! ¡No ganes! ¡No ganes! ¡No ganes! Imagínense qué hubiera pasado si me hubieran dicho que me iba a ir bien en la política. Por eso yo no me creo las historias que me quieren contar. Yo estoy convencida porque lo vivimos y porque lo estamos trabajando. Cuando la gente se dedica con esfuerzo, con disciplina, con coraje, logramos alcanzar todo lo que nos proponemos. Yo lo he venido confirmando a lo largo de la historia de mi vida. Por eso estoy convencida que tenemos todo para ganar esta elección. No solamente la jefatura. Vamos a ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya. Vamos a trabajar fuerte para apoyarlo. Y por supuesto, no tengo ninguna duda, por más sueños guajiros que se estén haciendo del otro lado. Vamos a volver a ganar Iztapalapa. Esta gente nos va a volver a apoyar porque vamos a ganar la jefatura de gobierno. Por eso los necesito a todos y a todas ustedes trabajando fuerte estos próximos 60 días. Porque las cosas no ocurren de milagro. Las cosas las tenemos que construir. Desde temprano, todos los días. Tocar puertas, hablar con la gente. No dar por obvio que el que está ahí enfrente ya está en otro partido y no va a hablar con nosotros. Hay que ir a ganar con ellos. Hay que ir a convencerlos. No vamos a pelear con nadie porque tenemos argumentos. Vamos a convencerlos con hechos. Y vamos a retarlos a algo muy importante. Retarlos no significa agredir a nadie. Retarlos a que cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, vamos a demostrar con hechos que vamos a trabajar para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Porque la gente de esta ciudad es trabajadora. La gente de esta ciudad es entregada. Ustedes lo saben bien. Somos echados para adelante. Nos crecemos a la adversidad y por eso, por ese gran esfuerzo y ese gran corazón, vamos a sacar adelante a nuestra ciudad y no nos vamos a resignar a que nos quieran convencer que no se puede hacer nada. Claro que se puede. Vamos a echarnos para adelante y vamos a darle un cambio a las cosas. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva la gente luchona de Iztapalapa! ¡Que viva las mujeres rifanas de Iztapalapa! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a trabajar fuerte! ¡Vamos a ganar y vamos a cambiar esta ciudad! ¡Muchas gracias hasta la victoria!